Pero como estamos bien, aquí estamos en el aparato, como siempre, puto agua, como siempre que hay que coger avión todo a última hora. No encontraba el pasaporte, estaba en casa ahí montando la maleta, que por cierto me da vuelta a Montorek, y de repente, bueno, me faltaba media horita para venir para el aeropuerto y digo, hostia, ¿dónde está el pasaporte? Luego encuentro el pasaporte, monto las maletas, voy para pillar taxi, coño, Maratón de Barcelona, toda la zona donde he ido yo, cortada, pillo un taxi, lo pillo en dirección contraria, vamos la vuelta a Barcelona. Vamos para el aeropuerto, no, no, y al final, lo típico, me ha acabado sobrando media hora, pero que vas, ya, mierda, mierda. Pero bueno, ya estamos en un avión, son las 12 y cuarto, y más o menos a eso, creo que son las 1 y media, porque con el cambio de hora en Marruecos, pues ya estaremos en Barrakech, y el miércoles empieza la aventura, sables, non-stop, correr la Maratón de Sables, en este caso, en lugar de hacerlo por etapas, del tirón, el miércoles por la tarde, empezamos a correr. Bueno, bueno, ya veis que hoy es día de hoy, joderoso, o sea, como siempre, en la última hora estuve ahí, tocando la droga, ahí en ámbulo, o sea, que, pachamos unas dos horitas de vuelo, pachamos una buena capitalidad. Seguimos con una cámara de catarrización de emergencia, que todo el mundo tiene la brocha, que tal, que, que a la catarrización de emergencia, estaba aquí, solo había empezado a escucharlos del día aquí atrás, chillar de hoy, los niños llorando y caben y dijeron qué pasa, qué pasa, qué pasa. Pero tal, me he contado desde aquí atrás, que a la catarrización de emergencia, y, bueno, lo más preparante, es que yo he sacado la cámara de contacto, que era conmigo, que, por favor, la cara es de sustento, lo he presentado en los pasajeros en las camiones, la tripulación, que esto es lo que me ha puesto un poco a poco, de aquí abajo, para mantener a cómodo. Bastantes nervios por aquí, la gente con cara de riñada, con ganas de que se aterrice ya y a ver que todo lo que se ha pasado. que ha dicho que no se quede despresurización o sea que... bueno chaval ya se ve el aeropuerto aquí al lado y ya estamos aterrizando o sea que parece que... pues nada, nos han metido ahora en el bus este la gente ya empieza a estar un poco intranquila, aquí a un lado está el coño, el avión este del que acabamos de bajar, aquí en la izquierda hay otro y supongo que será al que nos subimos ahora, están descargando todas las maletas, por ahí anda la tripulación pasando del uno al otro y no sé, yo muy muy claro no lo veo porque pasado el susto inicial dices, ahora me tengo que subir a otro y bueno, el tío este del bus tampoco parece que lo vea muy claro en fin vamos para allá a ver si hay suerte ¿Va a llegar este? Sí, 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 este sí venga a ver si es verdad aquí está el avión de antes este es el que llevamos ahora aún están, creo que, transportando las maletas de ahí para aquí VOLVELOS DE DESPEGAR A VER SI ESTO DE FUNGIERA Volvemos a despegar a ver si esta va a funcionar Gracias por ver el video.